208 pulgadas, 26 en cada llanta Son ocho rines cramados, entre dos hojas blindadas Las hermanas Silverado, de muy buena maquinaria Dicen que fue Doña Chevin, la madre de estas carnalas Una nació en 2008, de una perla gris y blanca La otra en el 2011, café de llego a la sana Su padre, los Carlos Belli, fue muy jodida a su infancia Nunca se enreda en su verbo, es un plebe de Tijuana Ahí aprendes muy temprano, que helado masca la iguana Dicen que los Carlos Belli, a las olas a papachia A las dos las quiere igual, por bonitas y equipadas Y si una se porta mal, la castiga y no la saca Y cuando el morro las baña, les pone corridos bravos Les acaricia sus pieles, cuando las anda limpiando Pa' cuando cruce la aduana, quede el migra impresionado De los cerros de Tijuana A las playas de la vaca Mira Loma, California Las rocas suben y bajan Traen una T y una gota Bien herradas en su espalda Con piquete de acordeón Y una tuba encabronada Y entró a la revolución La café bien encillada Y en que trabaja el muchacho Va a ser una adivinanza